El informativo Forever FM, sólo la verdad y nada más que la verdad. Ocho de la mañana, cuarenta y siete minutos, estamos con la presencia de Erika Chacón, del Movimiento Vida Cristiana, ella es coordinadora de comunicaciones, y también en esta ocasión con el psicólogo Ronnie Macías García, del mismo Movimiento Vida Cristiana, consultor del programa Por la Vida. Antes de conversar con el psicólogo Ronnie Macías, quisiera que Erika nos presentara en términos generales estas conferencias que ustedes han organizado sobre pureza y sexualidad para jóvenes, cuando hemos visto que en el Ecuador nueve adolescentes dan a luz en cada día en el año 2011, nueve adolescentes, que las niñas madres entre 10 a 14 años embarazadas, ha crecido el 74% en el año 2011 respecto al 2010. Erika, bienvenida, buenos días. Coméntenos sobre este tema realmente que a todos los guatorianos nos debería preocupar y nos debería doler. Así es, buenos días Washington, buenos días a nuestros amigos oyentes. Justamente el Movimiento Vida Cristiana, que es un grupo de laicos católicos, se encuentra realizando el primer ciclo de conferencias Pureza y Sexualidad para Jóvenes, un tema de suma importancia en estos tiempos, para lo cual hemos venido a invitar a la ciudadanía, si es que hay algún joven yendo a la universidad, si es que hay alguna madre de familia que esté interesada en que sus hijos aprendan sobre este importante tema, los días 5 y 6 de marzo vamos a dictar las charlas para mujeres y los días 7 y 8 de marzo la charla de Pureza y Sexualidad para Varones. Estas charlas las dicta el padre Jürgen Daum, es un padre de Lima, Perú, que nos está visitando, tiene una amplia experiencia en trabajo con jóvenes, aproximadamente 25 años. Él ha dictado ya estos cursos y ha tenido bastantes experiencias fuertes con jóvenes que muy dolidos se le han acercado a decirles, fíjate Washington, que en una ocasión uno de ellos le comenta al padre, bueno padre, tengo 11 meses con mi enamorada y en estos 11 meses he tenido relaciones sexuales con ella, soy incapaz en este momento de ver su corazón, de ver lo que realmente es ella, de ver quién es la persona con la que estoy, de ver quién es la persona a la que amo. Entonces este joven muy adolorido le cuenta esta experiencia al padre y el padre obviamente recogiendo un poco también de las personas a las que acompaña, que la mayoría son jóvenes, se da cuenta que es una problemática actual, que los jóvenes no son felices con lo que están haciendo, con lo que están viviendo y anhelan, quieren mucho un amor auténtico, que a veces se lo codifica de una manera errónea, que es con la relación sexual, que pensamos que nos une más a la persona, que nos hace demostrarla que la queremos, cuando es totalmente lo contrario. Es decir, lastimosamente lo sexual que es creación de Dios, que es parte del amor, se convierte luego en un vacío, en algo existencialista, que lleva a la juventud inclusive a seguir confundida. Cuando es fuera del matrimonio. Fuera, y además sin amor. Exactamente. ¿Cómo se llama el padre que está dictando esta conferencia, Erika? El padre Jürgen Daun. Jürgen Daun. Yo lo voy a anotar porque luego quisiera tratar un poquito más sobre él. Ahora pasamos con Ronnie. Ronnie también, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cuáles son los factores que ustedes han determinado, los factores más importantes que inciden en el día de hoy, en el Ecuador, en el embarazo precoz, en el embarazo no programado, en los adolescentes, inclusive en las niñas de 10 años en adelante? Buenos días, Washington. Gracias por la invitación. Buenos días también a quienes nos escuchan. Hay varios factores. Si nos abrimos un poco del factor tal vez ya conocido, que es el que una niña pueda haber sufrido violación, y nos centramos en aquellos factores donde hay aceptación tanto del hombre como de la niña adolescente para poder tener relaciones, uno de los factores es aquella creencia de que todo está reducido a lo físico. La niña, el niño, empiezan el cambio hormonal alrededor de los 11, 12 años, en el caso de las niñas, 13, 14 en el caso de los varones, y relacionan esa madurez hormonal con ya un estar capacitados para tener relaciones sexuales. Y a veces, dolorosamente, eso empieza desde la casa, una cultura, en casos machistas, donde ya el muchacho crece, tiene 13, 14, 15 años, y se habla de que vaya teniendo esas experiencias. A veces son los mismos padres los que promueven eso. Y en el caso de las niñas, como son más sensibles, más sentimentales, los muchachos las suelen a veces pedir la famosa prueba de amor, que si no las dejan, que se van con otra. Como que las chantajean. Sí, es un factor. Y la chica termina cediendo, y a veces engañada por un supuesto amor, y de que aquella relación va a hacer que el amor aumente. Pero, en el fondo, es el tema de manejar el tema con mucha liberalidad, y por otro lado, de enseñarnos solamente lo físico. ¿Qué pasa también a veces en la formación que van recibiendo nuestros adolescentes? Se les explica cómo funcionan sus aparatos reproductores, pero no se les explica muchas veces los cambios psicológicos también que ocurren en esta edad. O las consecuencias negativas, o las consecuencias afectivas emocionales que producen una relación sexual a temprana edad y fuera del contexto del matrimonio. Ya, yo quisiera destacar, Ronnie, como psicólogo, usted. Primero hablamos entonces de las creencias. Las niñas creen que si ya son capaces de tener sexo, ya tienen que tener sexo. Luego, la familia, la familia quizás, en algún estrato inclusive, lastimosamente, por el tema de la promiscuidad, etc., la ausencia del papá, la ausencia de la mamá, pero también el tema educativo. Es decir, se asume que en la escuela, en el colegio, debería complementarse la educación y de alguna forma reemplazar, si es que en la familia no se ha dado esta educación. ¿Qué se está haciendo en el Ecuador en materia educativa? En materia educativa en el país, podríamos empezar diciendo que hay un reglamento donde se pide a las instituciones que trabajen programas de educación sexual. Hay libertad para que sea a través de una materia o a través de conferencias, seminarios, y no hay una doctrina propiamente impuesta. Se está en libertad de trabajar el tema como cada institución considere conveniente. Tengo entendido que en las instituciones fiscales suelen haber capacitaciones. Las particulares, las privadas, suelen escoger el enfoque. El tema es el enfoque. Y nuestro enfoque, justamente, parte de cómo esta sexualidad, que no involucra solamente lo físico, es triste a veces cómo nos reducen solamente un cuerpo. Tenemos un cuerpo, tenemos hormonas... Un aparato reproductivo. Un aparato reproductivo. Y cuando hay la necesidad, hay que satisfacerlo así como cuando me da hambre o me da sed. Qué triste que nos consideren esclavos de hormonas, porque no es así. Nuestro programa más bien apunta a cómo la sexualidad no es solamente lo físico, sino que involucra todo lo que somos. Nuestra manera de pensar, de hablar, de expresarnos. Nosotros, como varones, expresamos nuestra sexualidad en cada acto que realizamos, y lo propio de las mujeres. A eso apunta nuestro programa. Y entender cómo la pureza, la abstinencia, la castidad, es una virtud que me ayuda a ser mejor persona. ¿Por qué? Porque no se centra en lo físico, sino que me ayuda a respetarme a mí, a respetar a los demás, y por ende, a vivir un amor centrado en el compartir y en el conocer a la otra persona, y no enfocado en lo físico. Entonces, el punto es, al final, el enfoque del cual partimos. Pero, ¿cómo combina este enfoque cristiano, cuando hablamos que no solo es físico, sino espiritualidad? Espiritualidad, inclusive, un mayor porcentaje que el físico. Cuando hay una educación laica, que más bien prohíbe, en algunas instancias, hablar de valores, hablar de una educación cristiana. Por fortuna, aún no nos encontramos con esas restricciones. Y hay apertura para manejar el tema. Es decir, ¿a ustedes no les prohíben ingresar a los colegios? No, no nos prohíben. Pero, ¿cuál es la materia? ¿Qué enfoque tiene la materia oficial? La materia oficial se llama educación en la sexualidad. Nuestro planteamiento no va solamente a educación en la sexualidad, sino a educación en el amor. Porque el amor involucra a toda la persona. Es decir, de alguna manera, Ronnie, para más o menos dimensionarlo, Ustedes llegan a los colegios sabiendo que a las niñas no se les inculca valores, sino que se les inculca netamente a la parte biológica. Y ustedes tratan de complementar, ¿verdad? Pero yo creo que las herramientas que ustedes tienen son tan limitadas ante el número de niñas que deberían escuchar la charla de ustedes, para que vayan aceptando los valores. ¿No crees que en la educación oficial también debería haber, además de lo biológico, algo también espiritual? Sí, debería haber. Debería haber. Y es muy interesante. Tengo, por ejemplo, estadísticas del Colegio Americano de Pediatras, que se tomaron del año 2000 al año 2006, y comparan programas de educación en la abstinencia con programas que ellos le llaman de sexo seguro, donde hay una amplia difusión del preservativo. Nada más, sexo seguro. Así es. Y la eficacia de los programas de educación en la abstinencia hablan de, por ejemplo, en un estado 9 de 12, en efectividad para reducir la promiscuidad sexual, comparado con un 3 de 12 en los programas de sexo seguro, y cuya incidencia duró solamente 6 meses. Es decir, durante el tiempo de la capacitación o de las charlas, se redujo el índice. Pero después de 6 meses, se volvió a disparar, y lo que consiguieron, sí, efectivo, era que aumente la protección. Pero no reducía... Es decir, disminuyeron, yo no sé si fue así entonces, el embarazo. Disminuyeron porque hubo protección. Pero en cifras ínfimas, incluso. Ah, ya, en pequeñas cifras disminuyeron. Sí. Pero... Incluso, disculpa, que interrompa, aumentó la edad en la que empezaban a tener... A tener relaciones sexuales. Claro, eso es lo que lastimosamente algunos funcionarios públicos no quieren entender. Que no porque le ponen el condón y dicen, ah, hay menos embarazos en este colegio. Están reduciendo la promiscuidad. Qué pena, Erika. Y te voy a preguntar a la mujer. A esa joven entusiasta que en la vida, en Movimiento Vida Cristiana está trabajando. Cuando se habla de pureza y sexualidad para jóvenes, ¿no hay algo como que es contrario a la tendencia, a las modas modernas? ¿No hay un grupo de niñas que de pronto hasta se ríen? ¿De vienen a hablar de pureza y sexualidad para jóvenes? Por supuesto. O sea, realmente nosotros somos conscientes que vamos en contra de la corriente. Pero no por eso tenemos que dejar de trabajar y creer de que realmente podemos los jóvenes vivir la pureza. O sea, yo lo digo por mi testimonio, por el testimonio de Ronnie y por testimonios de muchos jóvenes. Que incluso, no habiendo vivido la pureza en su momento, ahora logran hacerlo. No es una cuestión de la noche a la mañana. Como decía Ronnie en su momento, es una virtud que se gana. ¿Es posible para todos? Por supuesto que es posible para todos. Si antes nuestros padres en antiguas generaciones, como se podría decir que la pureza es un poco anticuada, pudieron hacerlo. Nosotros también. Tal vez es la forma en la que en muchas ocasiones se la presenta. Como un tabú, como algo que no es para mí, como algo que está pasado de moda. Pero si uno como mujer, si uno como joven, se pone a pensar, se da cuenta y reflexiona. ¿Qué es lo que implica la pureza? Que yo me respete a mí misma como mujer. Que me respete frente a un hombre. A un hombre, en el fondo, sí le interesa una mujer que vive la pureza con la que quiere pasar el resto de su vida. Y la que sea madre de sus hijos. Exactamente. No quieren una mujer que ha tenido varios compañeros sexuales. Quieren una mujer para pasar el tiempo que tal vez, no sé, en la adolescencia puedan estar con ella. Pero cuando ya piensa el hombre, y te lo digo porque me he tocado con varios chicos y con incluso mi pareja actual, que es mi enamorado. Cuando piensan en una mujer con la que quieren pasar el resto de su vida y que quieren que sea madre de sus hijos, no quieren, ni siquiera quieren pensar en que esta mujer haya tenido anteriormente parejas sexuales. Ahora, eso no va en relación al machismo, porque hay algunas personas que para impedir el trabajo cristiano, hablan de que el hombre, ah, quiere tener una virgen en el altar y llevarla a la luna de miel virgen porque son machistas. No, 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 yo no creo que sea un tema de machismo, porque incluso la mujer también lo quiere en el caso del hombre. Yo creo que implica mucho el anhelar estar con una persona que me ame a mí, que haya esperado por mí, y de igual manera recíprocamente con la otra persona. Yo creo que basta un poquito de un poco reflexionar, de no ser tan superficiales desde las mujeres hasta los hombres. Bueno, yo creo, Erika y también Orlando tienen algunas inquietudes, pero quisiera yo complementar todo este tema al momento con dos. Ustedes, ustedes no son médicos, no son doctores para explicarnos que biológicamente la niña no está preparada a los 10 años, imposible, para ser madre. Pero en el aspecto psicológico, una mujer, una niña de 16 años, y estoy leyendo testimonios porque el diario hoy también, en esta semana, ha publicado varios reportajes. Una niña muy bonita, muy guapa, de 16 años, salió embarazada, se casó, se casó para darle un padre a su hijo, pero en menos de un año ya están divorciándose. Entonces, en la parte sentimental de la mujer, que la mujer en ese caso es más débil, quiere más, ama más. Se involucra más. Se involucra más, como madre, como esposa. ¿Qué le dirías a las jóvenes que ya están en este momento embarazadas? Bueno, primeramente, si es que ya están embarazadas, un hijo siempre va a ser una bendición de Dios. En primer lugar, que lo tengan, que eso creo que ya es algo muy valiente de parte de una mujer que prematuramente ha salido embarazada. Y en otra instancia, yo considero que no es necesario casarse apresuradamente en el momento que salen embarazadas. ¿Por qué? Porque obviamente el embarazo habla de que ha habido una relación prematrimonial apresurada. A los 16 años, una joven no tiene la conciencia para poder decir y discernir, esta es la persona con la que quiero estar el resto de mi vida, incluso porque no ha habido un previo conocimiento de la persona. Es decir, no había esa madurez necesaria. No había la madurez. Y si yo he pasado a tener relaciones sexuales con mi enamorado, no lo he conocido profundamente como es él. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Una relación sexual involucra a la persona a nivel sentimental. Te cuesta más, y hay estudios también que lo demuestran, te cuesta más dejar a la persona. Uno está vinculado tan fuerte efectivamente que me es incapaz de dejarlo o de terminarle, como se diría. ¿Por qué? Porque estoy involucrada a un nivel afectivo tan fuerte que me veo incapaz de vivir sin este hombre. Creo que he escuchado a varias amigas, no puedo vivir sin él, si lo dejo, tienen siete, ocho años. Como que hay una dependencia. Y a veces pasa también porque en el hogar no ha habido toda la atención necesaria de esa niña. Y a veces hay carencias afectivas. Y buscan, buscan en la calle. El amor que no tienen en el hogar. Entonces ahí también partimos de algo que nace en el hogar. O sea, los padres son los primeros formadores. Son los llamados a formarnos, no solamente a formarnos a nivel intelectual, moral, sino a nivel afectivo. O sea, sentir el amor de nuestros padres. Y que la mujer sepa también defender sus derechos. En esta semana también hay una denuncia en Teleamazonas. Imagínate, Erika, en una escuela, en un colegio de alumnas, en la Escuela de la Policía Nacional. Fueron unos oficiales a sacar niñas de la aula de 14 años. Las llevaron a otra oficina en el mismo colegio. Las quisieron embriagar y las violaron. Recién ahora el rector, con la denuncia de Teleamazonas, va a contestarle la solicitud de la directora de Educación. Es decir, ¿cuántas situaciones se han dado y se están dando porque la niña no aprende a decir no o a defender su derecho, a denunciar en el momento oportuno? Ronnie, en la parte psicológica, una niña de 10, 11, 12, 13 años embarazada, ¿qué consecuencias tiene? Consecuencias, por un lado, que su etapa normal de desarrollo se altera. El embarazo y la crianza de un hijo implica tomar decisiones maduras. Y voy con evidencias médicas. Hay un investigador en Estados Unidos que justamente ha comprobado cómo la corteza frontal del cerebro, que es aquella área donde se toman las decisiones importantes, maduras, trascendentales, y en la adolescencia no están aún desarrolladas. Se desarrollan pasados los 18, 20, 22 años. Entonces, si nos ponemos a pensar, qué difícil y qué triste es exponer a nuestros adolescentes a una campaña, a veces una difusión agresiva del tema sexual, cuando no están en condiciones aún comprobadas orgánicamente de decidir. Por un lado está eso, el niño no está al cuidado de ella, porque no puede totalmente hacerlo. Entonces, es la madre de la niña que cuida aún a la niña y que cuida al hijo de ella. Por un lado. Por otro lado, el cuidado del hijo implica que detenga su proceso normal de estudio, no tiene el tiempo para poder salir con sus amigas, para hacer las actividades comunes y normales de un adolescente. Eso te puede causar, obviamente, tristeza, depresión, e incluso ver al niño como una carga y no como un ser que más allá de por qué pasó, es alguien que debe ser amado. Sí, por un lado. Y por otro lado, hablabas de cuestiones orgánicas y el desarrollo del aparato reproductor de la mujer. También un estudio en Atlanta menciona cómo los niños y adolescentes de 10 a 19 años de edad tienen mayor riesgo que los adultos de encontrar una infección de transmisión sexual. En el caso de las señoritas, ¿cómo se explica? Sigue el estudio. Esto se debe a la práctica generalizada. Por un lado, de tener compañeros sexuales múltiples y que el tejido cervical de las niñas y mujeres jóvenes aún es inmaduro, aún está en formación. Por eso, el alto índice de enfermedades de transmisión sexual y cómo el embarazo incluso es riesgoso, porque no hay un desarrollo totalmente incluso a nivel orgánico. Sí, a eso se le podría añadir el factor educativo, porque la marginación en un colegio a una niña embarazada se da. El tema económico que también tendrá una repercusión tremenda. Pero la inquietud que a mí más me llama la atención es loable la actitud que varias organizaciones como la de ustedes están haciendo capaz de que la juventud mantenga esa pureza de la que estamos hablando. Sin embargo, son más los mensajes que a través de los medios y sobre todo las nuevas tecnologías como el Internet. El joven, la joven, está fácil de acceder. Donde la carga del sexo, no la sensualidad, sino el sexo, a veces la lleva, la incita y la lleva a descubrir. Esas cosas que, por falta de diálogo, por falta de conocimiento y educación, hace caer al joven y a la joven. Y ahí es muy importante la labor de los padres. Los padres siempre serán los primeros formadores y continúo citando las estadísticas. Perdón que lo haga tanto, pero es la manera como demostrar que no estamos hablando solo del corazón. Este estudio en el norteamericano nos dio un resultado también de cómo los padres que son cercanos con sus hijos, que les dan afecto y que hablan con ellos de estos temas y que los hijos pueden ver en sus padres ejemplo de moral, de virtudes, de valores, incide en un alto grado para vivir la abstinencia y la pureza. En contraste con aquellos adolescentes que empiezan una vida sexual activa, la contraparte es, son hijos de hogares donde hay un abandono afectivo, podemos llamarle. El hijo vive con su padre, pero casi ni se hablan y no hay la confianza para hablar de estos temas. No hay cariño, no hay afecto y tampoco hay un buen ejemplo por parte de los padres. Por los hogares disfuncionales, que también hay abundancia en el Ecuador por la falta de oportunidades laborales. Por la migración, justamente. Y a veces por el tema tabú también, un chico puede llegar donde su papá o donde su mamá a preguntar algo y lo que a veces se encuentra es con una reacción negativa. No sé, la típica, ¿y dónde escuchaste esto? ¿y qué estás viendo? ¿qué estás haciendo? Y obviamente al chico eso le genera un rechazo como un freno. Cuando, como padres, no nos ponemos a pensar, si mi hijo me toca un tema tan delicado, en el fondo es porque confía en mí y viene a buscar una respuesta. Entonces, lo interesante y lo importante también para los padres es que se formen, se capaciten y ayuden a sus hijos siempre a tomar decisiones maduras centradas no en una descarga hormonal o no en un placer momentáneo, sino decisiones maduras que busquen su felicidad y que aprendan a amar y a respetarse a sí mismos y a los demás, para que en el futuro puedan tener éxito y construir una familia donde haya amor. Erika, las conferencias. Tengo acá anotado que primero serán dictadas por el reverendo padre Jorgen Daun, nacido en Lima, Perú, ordenado sacerdote en 1992, y miembro del Soldalicio de Vida Cristiana, SBC, donde hace 30 años, desde hace 30 años, perdón, dice, estudió filosofía y teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Actualmente es capellán de la comunidad, es fundador de este... ...Sodalicio de Vida Cristiana. Las conferencias, marzo 5, es decir, el día lunes, Pobreza y Sexualidad, marzo 6, y luego también, esto es para mujeres, y para hombres, marzo 7 y marzo 8, ¿dónde van a ser las conferencias? ¿Y quiénes deben asistir? ¿Nomás los niños, los adolescentes o también los papás? Las conferencias están dictadas para jóvenes y para adolescentes, para adolescentes y jóvenes adultos. Estamos hablando de una edad hasta los 30 años aproximadamente. Pueden asistir los padres, es que van jóvenes, pueden ir jóvenes desde los 13 años. Es importante que los padres los acompañen, por si acaso alguna duda, o sea, es importante también que los padres sepan abordar el tema ya en casa con los hijos. Las conferencias se van a dictar, como usted lo mencionaba, el 5 y 6 de marzo, para mujeres, y el 7 y el 8 de marzo, para hombres, a las 7 de la noche, todas las conferencias. En el Centro Solidario Santiago Apóstol, que queda en la Ciudad de la Lagarsota 2, calle Camilo de Bares, y avenida Agustín Freire, justamente atrás de la Bícola Fernández, que está en la avenida de las Américas. Hemos decidido hacer las charlas en grupos separados, mujeres y hombres, justamente para que haya una libertad también al momento de las inquietudes. Como sabemos, hombres y mujeres somos diferentes. Las mujeres tenemos una forma de aproximarnos a la realidad, y el padre prefiere hacerlo también de esta forma, para poder abordar ciertos temas. La temática es la misma para los dos grupos. Es solamente cuestión de ciertos temas que se van a tocar al final. Pero me quedó una pequeña inquietud. Si es una niña adolescente, ¿puede ir con el papá también? ¿El papá y la mamá, o solo con la mamá? Preferible con la mamá. ¿Solo la mamá? Sí, preferible con la mamá. Con lo que acabas de manifestar, para que haya espontaneidad y demás. Y hay una colaboración, ¿no? Para que sepan. La colaboración es de un dólar, es un precio simbólico, la verdad. Sí, sí. Ya, esto, algún otro detalle, desde el punto de vista académico, Erika, en estas conferencias. Bueno, yo los invito realmente, al padre de familia que nos esté escuchando, al joven que nos esté escuchando en este momento, creo que la sexualidad por muchos tiempos se lo ha topado desde un tema, como un tema tabú, como un tema mucho de imposición. Creo que es tiempo de mostrar a los jóvenes una forma diferente de vivir la pureza. Creo que cuando nosotros los jóvenes entendemos por qué nos hace bien, por qué necesitamos vivirla, realmente hacemos una opción, una opción grande, no solamente nosotros, sino que es una opción que irradia en nuestra familia, en nuestro círculo de amigos. Entonces, los invito a participar de ese ciclo de purezas. Va a ser sumamente interesante. La forma en que el padre aborda el tema no es una forma tanto de, como te mencionaba, de imposición, sino más bien una forma de como una respuesta que va a ser feliz, que me va a hacer feliz a mí como mujer, que lo va a hacer feliz al joven como un hombre. Entonces, sí, los invito a participar a estas charlas, a los padres también que les interese, porque es un tema que también se aborda en casa. Entonces, sí creo que es interesante e importante si se dan este tipo de conferencias. ¿Por qué no asistir? Incluso tienen un precio simbólico justamente porque queremos llegar a bastantes personas. Ya, Ronnie, desde el punto de vista psicológico, hay una barrera y quisiera ahí pedirte un mensaje para los papás y las mamás. Y yo creo que el papá y la mamá, tú dijiste, que den ejemplos de pureza también. Pero puede ser que quizás en algún momento haya habido también errores, ¿no?, por parte de los padres. No solo el hecho de no haber hablado de estos temas con sinceridad, pero que tampoco el hijo diga si mis padres han cometido estos errores, yo también los voy a cometer desde tal edad. ¿Qué consejo les das a los padres, tanto a aquellos que viven una pureza cristiana o a aquellos que en algún momento no han dado buen ejemplo para que se reconcilien con los hijos? ¿Cómo hacer para que haya esa confianza familiar? Bueno, a los padres desarrollan mucho el tema de la confianza y del amor. A veces, actualmente, se piensa que el mejor padre es el amigo que le da libertad al hijo para hacer lo que quiera o el que le compra todo lo que quiere. Y al final un chico pide libertad para hacer ciertas cosas o anda buscando lo material porque en el fondo le hace falta algo más profundo que es el amor, que es el afecto. Y eso no se va a llenar con regalos o con que le dejen hacer lo que le da la gana sino con diálogo. Con que el chico de verdad descubra que su papá se preocupa por él, que quiere su bienestar, que no quiere imponerle ese bienestar sino que entiende y le da a entender que eso es lo mejor para él en el ambiente de la confianza. Si como padres han existido errores, nunca es tarde para enmendar. Siempre se puede cambiar siempre se puede mejorar pensando sobre todo en el amor hacia el hijo. Creo que cuando un padre o una madre vio a su hijo al nacer seguramente lo vio con una ilusión. Lo vio y pensó y se proyectó al futuro y pensó en su hijo, no sé, en una persona exitosa, una persona feliz. Que recuerden también ese primer momento en que lo vieron y que esa emoción que sintieron ahí los lleve ahora a preocuparse por sus hijos. Eso para los padres y para los jóvenes y adolescentes que se animen a venir a escuchar una visión diferente de la pureza. A escuchar cómo sí es posible vivir así, cómo sí es posible amar y respetar a una persona. Hace un momento hablaban de un hombre o una mujer que esperan a una persona puro y casta para el matrimonio. No solo por machismo o feminismo, sino, pongamos un ejemplo. Si yo voy en un auto a 200, 250 kilómetros por hora de velocidad y quiero detenerme, se activan los frenos, el carro no se detiene inmediatamente. Sigue rodando producto de la inercia, ya los físicos entenderán mejor, pero no se detiene inmediatamente. Si lo trasladamos acá a la lógica, si me caso o si empiezo un noviazgo con una persona que ha sido promiscua y que no ha vivido la pureza, no se va a detener instantáneamente si lleva ya algunos años viviéndolo. Es la razón de fondo por la cual cuando mencionaba Erika, un chico o una chica buscan una persona que se respete, que viva la pureza, que viva la castidad, también es por eso y sobre todo por eso. Porque es complicado detenerse de buenas a primeras. Es un trabajo, es un proceso y es la razón de fondo por la cual buscamos una persona así. Y si es posible, y es lo que el padre Jürgen viene a comentar, como incluso en esta sociedad que mencionabas, que está abierta a lo físico, que está abierta a la sensualidad y que hay un bombardeo a veces bastante alto, Y Rodi, además, permíteme acotar, inclusive la constitución ya no habla de la familia, habla nomás de dos adultos y de varias clases de familia. Es decir, hay una apertura, no sé, mundial, a que todo es relativo y entonces nos toca que si queremos un país que progrese, queremos que haya familias que permitan a los jóvenes desarrollarse y jóvenes que todavía están a tiempo, algunos de rectificar y otros de no caer en esto, es la oportunidad que en este momento se están entregando, Ronnie. Sí, y como te decía, que en medio de ese bombardeo que nos dicen, no, hay que tener relaciones sexuales o la sexualidad es esto, el padre viene a proponer algo diferente y sobre todo a enseñarnos cómo, a pesar de esas situaciones, se puede vivir la pureza, a darnos maneras concretas de cómo si es posible vivir la pureza. No es porque queremos luchar contra la tentación, sino que hay otras formas. Sí, muy en positivo, no es luchar contra la tentación, sino enseñarnos a amar de verdad, enseñarnos a poder acercarnos a nuestra pareja, a nuestro enamorado y ver no sólo lo físico, sino ver su corazón. Y que lo quiere vivir no solamente un católico, hasta un ateo se da cuenta en lo que hablamos hace un momento que siente el vacío que le produce una relación en la que se vive solamente la parte física y sexual, todos lo vivimos, es a nivel general, ya va más allá de una cuestión solamente de la religión o de lo católico, no, va una cuestión honda del ser humano, el ser humano anhela vivir un amor auténtico. Que algunas personas cuando han caído ya, inclusive yo tengo biografías, el mismo Voltaire hubo un momento en la Edad Media y lo estoy revisando por asuntos políticos, pero él que criticó, atacó a la Iglesia Católica, al final se convirtió y murió en manos de la Santa Iglesia Católica pidiendo perdón del daño que había hecho, justamente él hablaba de la relatividad, que todo era posible. Todo es relativo, todos tienen la verdad, pero realmente hay una sola verdad y la verdad siempre brilla. Y justamente para contar algo más que mencionas hace un momento, todos creo que queremos un país en el que se gobierne con rectitud, en el que se gobierne equitativamente, pero para tener un país así debemos empezar por personas que estén formadas con un nivel espiritual, con un nivel de formación en valores y con paz interior. Y esa paz se consigue, aunque no lo creas, viviendo también este tipo de cosas como es la pureza, porque uno aprende a formarse integralmente. Muy bien, Erika y Ronnie, yo los felicito. Ustedes están haciendo una gran obra y en este sentido nos motiva también a nosotros a seguir remando contra la corriente. Así es. Muchas gracias, Washington, por la invitación. Muchas gracias a ellos. Ok, Ronnie, con todo gusto. Aquí tiene las puertas abiertas. Vamos a despedir el programa. Carlos Alberto ya no está con nosotros. La Liga de Quito recibe al Emelec en la ciudad de Quito el día domingo a las 11 y 30, el 4 de marzo, cuando cumplo año. Creo que Emelec me va a dar ahí un regalito. Y Barcelona juega contra Independiente aquí en Guayaquil en el Monumental a las 4 y 10 también el día domingo. Beto Izquierdo invita a seguir con la programación de Forever todo el fin de semana. Ahora con clásico Forever. Por siempre joven. Caramba, muchas gracias Beto. Yo creo que usted me está enviando un mensaje acá. Robert Stubart nos canta Forever Young. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!